Que te guste caracoles o almejas, haz lo mismo, no eres mujer. Es un día de homenaje a todas las mujeres que luchan y que trabajan para hacer una mejor sociedad. Más allá de las orientaciones sexuales o lo que sea. Claro pues, somos mujeres todas. Falta mucho por conquistar. Y que no paremos hasta lograrlo todo. ¿Qué es todo? Todo, por ejemplo, es que por el mismo trabajo tengamos el mismo sueldo. Todo es que existan programas para reeducar a los agresores de nosotras las mujeres. Todo es que reconozcan a las mujeres lesbianas. Todo es que reconozcan a las afrodescendientes e indígenas. Todo es un montón de trabajo pendiente que tenemos que hacer. Nosotros tenemos la obligación de estar preparadas. De elevar nuestro nivel de discernimiento, nuestro nivel de conocimiento. De conocer la problemática. De no ser parte del problema, sino ser parte de la solución del problema. Por esos llantos del niño bendito. Por esa angustia de madre gozada, pido compañero. Por los dolores del hijo perseguido, defensor del pueblo. Que por la muerte de un padre valiente, que clamó justicia. O compañero, hermano suelido, vence los temores. Todavía existen prejuicios que todavía la gente no lo asume como que es un ser humano. De tan solo ser una mujer con un don maravilloso de ser madre, todavía está rezagada. Creo que ha quedado un poco atrás, pienso yo, de la dependencia. Depender del hombre, de su fuerza, de su aporte económico. La mujer ahora es más libre. Pero estamos en épocas distintas. La mujer que da la vida, de su vientre guardar, 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 de su vientre guardar. Yo me siento más libre de amar ahora que antes, por lo menos en mi propia vida. Creo que como colectivo de las mujeres estamos aprendiendo y estamos librándonos de un montón de tabús. Porque durante mucho tiempo, sí, hemos absorbido como debilidad un montón de cosas que realmente en realidad eran nuestra fuerza. Me sigue pareciendo que es más difícil que ser otras cosas. Y sí, lo he pensado muchas veces. Incluso cuando era más jovencita, a veces renegaba y te digo, me daba rabia. No haber sido un chico para poder enfrentarme a la vida de otra manera. Luego, ya te digo, me he reconciliado con esa parte de mi naturaleza femenina y me siento muy orgullosa. Antes me pasaba la vida peleándome con mi madre con respecto a diferentes... Y ahora me siento tan orgullosa de mi madre. Quiero decir que no hace falta reconciliarnos con nuestra feminidad, con los grandes valores que contiene el hecho de ser mujer. De lo poquito que explico, tan solo quiero aclarar Que hay hijos desobedientes que a su madre hacen llorar Pero la madre tan buena, todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o un criminal A mí me encanta ser mujer. No sé si hable bien o mal, pero... Yo no soy feminista, soy mujer. Yo no tengo que pelearme con nadie, soy mujer. Yo no tengo que hacer competencias con el hombre, porque soy mujer. Y me encanta ser mujer. Ella soy yo. Ella, nuestra bandera, son todos ustedes. Ella es nuestra fiel representante. Ella es el Perú. 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 Bueno, me siento fuerte, me siento que tengo de todas maneras poder, que puedo hablarle a la gente con mi corazón y la gente va a escucharme. He realizado mi maternidad, es algo muy importante, me siento muy contenta de haber tenido tres hijos, de tener cuatro nietas, de disfrutar de ellos, de verlos crecer. Y yo la amaba, y yo la amaba. Pudó ser para otros un rostro que el viento del olvido forra cada instante. Bueno, el trago más amargo ha sido no ser consideradas para elegir a sus autoridades. Eso que las mujeres no podían votar porque las consideraban niños, menores de edad mentalmente. Eso es un insulto, un insulto muy grave. Pudó ser, pero yo la amaba. Yo veía las cosas más sencillas, por verse misteriosa, cuando ella las tocaba. Las estrellas de la noche las tienen, sino que ella las sembraba. No. 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 ¡Gracias!